Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Abota 2024. Esta vez estoy en un estanque, muchos de ustedes me han pedido, se trata nada más y nada menos que de Autocom, que tiene dos marcas muy especiales que ya les voy a contar. Para eso he invitado a Juan Diego Agalindo, que es el gerente general de Autocom en Colombia. Juan Diego, un saludo especial a todos los seguidores. César, pues nada, muy buenos días y muchas gracias. Bienvenido aquí a Autocom, tu casa. Y bueno, muy contentos de tenerlos acá con nosotros para poderles mostrar estos espectaculares carros. Bueno, aquí tenemos una gran primicia, ya les vamos a estar hablando de ellas, pero antes de eso yo quiero que me cuentes quién es Autocom. Ok, me parece fantástico que arranquemos por ahí. Autocom es la compañía importadora de vehículos de origen chino más antigua en el mercado colombiano, 18 años tenemos en el mercado. Fuimos la primera empresa que comenzó a traer producto de origen chino con la marca Jack, hace 18 años. Y ahí hemos estado en el proceso de desarrollo. Entonces, el respaldo y el conocimiento de la importación de vehículos chino, César, pues qué mejor que venir a Autocom y conocer las marcas que representamos. Perfecto. Ya les vamos a contar qué productos hay detrás de la sombrilla de Autocom. De verdad que yo no sabía que tenían ya tanto tiempo en nuestro mercado. Eso hace parte de ofrecer una gran experiencia, me imagino. Y también quiero que me cuentes qué marcas representan y hablemos un poco ya enseguida en detalle de ellas. Perfecto. Pues bueno, nosotros en Colombia estamos actualmente con tres marcas de origen chino. Jack, como lo mencionaba, camiones Jack, Jack Motor con toda su line-up, desde SUVs, pick-ups y camiones ligeros y medianos. Contamos con dos marcas del holding de Chery, que como tú bien sabes es el cuarto holding de marcas en China, fabricante de China. Y con ellos tenemos toda la línea de productivos que es a través de Carri y Yetour, que es una marca supremamente joven y fresca, seis años en el mercado y con nosotros está desde el 2022, César. Bueno, excelente. Ahí acabas de dar un dato muy importante y es que hoy vamos a estar hablando, primero de todo, de Yetour, de este modelo que llegó recientemente al mercado colombiano, pero podríamos decir que es una gran primicia para el salón del automóvil también. Así es. La Yetour Dashing es, sin lugar a dudas, el producto de marcar y realmente de enfatizar en este salón del automóvil con todo su diseño disruptivo, con lo deportivo. Es un vehículo cinco pasajeros con un motor supremamente eficiente de 1500 turbo con más de 150 caballos de potencia y una caja doble embrague de CT de seis velocidades que lo hace un vehículo realmente deportivo en el sentimiento de conducción, César. Bueno, ya tengo varias preguntas. La primera es que este es un vehículo que hace parte, es una camioneta que hace parte del segmento C. ¿Cuánto mide de largo más o menos para que ustedes hagan una idea del tamaño de la Dashing? Este carro es de 4.3 metros de largo, ¿sí? Y lo que hace es, ese largo importante es el confort interior en la capacidad, sobre todo de los pasajeros de atrás. El espacio con el que cuenta la camioneta permite que sea un vehículo absolutamente confortable no solamente para la primera fila, sino los pasajeros que van detrás. O sea que podríamos decir que está entre un B más y un C ahí en ese intermedio. Sí, de acuerdo, ahí nos movemos en ese segmento. Listo, ya les vamos a mostrar el interior, pero ya que estamos viendo el exterior que me parece súper deportivo, muy futurista podríamos decir, el frente ya vimos con las luces LED súper llamativas, en fin. Es una pregunta que yo creo que todos quieren saber, no sé si tengamos el dato, por ejemplo, de la altura al piso. La gente le gusta saber qué altura puede tener el auto, sobre todo, porque hay personas que pues llevan los autos a la finca, a veces los llevan a terrenos un poco más complejos y difíciles. No sé si tengamos ese dato, Juan Diego. 1.680 centímetros de altura del piso con unos ángulos de ataque que como lo pueden observar en el video, hace que ese vehículo tenga la altura necesaria no solamente para transitar las vías urbanas, sino rurales para entrar a su finca sin ningún problema. Listo, ahí en pantalla estamos viendo que ustedes ofrecen una garantía muy importante, que es un punto clave a la hora de comprar yo creo que un auto. Eso es muy importante, César, y retomo nuevamente los 18 años de experiencia importando y representando marcas chinas como Autocom, nos han permitido desarrollar una garantía supremamente ganadora, 7 años o 160 mil kilómetros, pero algo muy importante para este modelo en especial y es con el fin de darle ese respaldo profundo al mercado y al consumidor colombiano, le estamos entregando esta Yetour Dashing con 3 años o 40 mil kilómetros de mantenimiento preventivo incluido en el precio. Espérate, Juan Diego, eso me parece súper clave, primero que todo porque no son muchas marcas lo que ofrecen esa garantía de 7 años o 160 mil kilómetros, pero además les estás incluyendo garantía, o sea, despreocúpese por los próximos 3 años. Por los próximos 3 años usted lo único que tiene que hacer es llevar su carro al mantenimiento, va, lo recoge, se toma un café y sale feliz a seguir disfrutando su Yetour Dashing. Y listo, ahí estamos viendo la parte de atrás, me encanta el diseño, súper disruptivo también podríamos decir, luces LED con un diseño muy característico, una firma luminosa yo creo que muy distintiva. El producto lo que precisamente busca es a través de todas las líneas de marca de agua, porque el agua es precisamente su principal factor de diseño en Yetour, entonces cómo corre el agua es precisamente todas esas líneas de diseño. Aquí hay una cosa muy importante, César, la gente siempre ha manifestado en los vehículos de origen chino, se parece a, ustedes hoy están viendo un vehículo que tiene un ADN propio, que tiene un diseño propio. Totalmente de acuerdo, la verdad es un diseño único, diferente, no se parece a ningún otro modelo. Y bien, quiero preguntarte algo adicional que ahorita que hablamos de garantía y es, ¿en dónde está en este momento Yetour? ¿En qué ciudad lo podemos conseguir? ¿Qué cobertura tiene la marca a nivel nacional? Bueno, pues Yetour con el respaldo de Autocom permite obviamente usar toda nuestra red de distribución a nivel nacional, que contamos con más de 25 concesionarios a nivel nacional, con más de 28 centros de servicio a nivel nacional. Entonces, ¿en dónde pueden contar con Yetour? Primero, pues venir a visitarnos en el Salón del Automóvil, pero en el pabellón 8, nivel 1, está en número 1, aquí vamos a estar ubicados, pero la persona que desafortunadamente o no está en Bogotá o no puede venir al Salón del Automóvil, pues ni más faltaba, estamos en 25 puntos a nivel nacional para que vayan y conozcan este vehículo espectacular. Excelente. Juan Diego, estoy viendo que este auto parece un auto eléctrico, mira, las manijas están como al borde de la carrocería, ¿tiene algo en especial sabiendo que no es un auto eléctrico? Sí, es todo su diseño futurista, mira lo que en este momento entras y tienes la manija para poder hacer apertura del vehículo y ahí es donde empieza a mostrar ese nivel de diseño disruptivo futurista, no hemos hablado, ahorita entramos ahí, con un nivel de accesibilidad al mercado colombiano en cuanto a su precio espectacular. Sí, yo quería dejar esa pregunta de última, pero si quieres ya les contamos a todos el precio de lanzamiento o no sé si tienes alguna activación comercial, pero antes de eso estamos viendo el interior muy bonito también, muy futurista. Completamente, tiene todo un tema de ambientación de luces y como puedes ver tenemos una pantalla de 14 pulgadas en donde manejas absolutamente todos los features del carro, toda la información, configuración de luces, configuración de modos de manejo, absolutamente todo lo tienes incluido dentro de la pantalla, es un carro que como pueden ver no tiene botones, todo lo manejas táctil y lo más importante, tenemos Apple o Android CarPlay inalámbrico, se puede conectar a tu pantalla, Best to Waze sin ningún problema. Perfecto, Juan Diego, veo que es como una tendencia que las marcas vayan siendo un poco más minimalistas en su interior y vayan concentrando muchas funciones en la pantalla, cada vez sea más fácil también a la vez y van quitando como esos botones y uno se va acostumbrando. Exacto, es sencillamente la evolución de los productos y en Jetour Dashing no nos estamos quedando atrás precisamente con esa tendencia del mercado. Lo más importante, la tapicería, el confort de toda la silletería, es una silletería absolutamente deportiva que te abraza en el momento de la conducción. Mira, yo siempre les recomiendo a todos que si van a venir acá a Corferias o si pueden ir, si no pueden, pues vayan a algunas de las vitrinas de Jetour a nivel nacional, montense en el auto y verifiquen la calidad de fabricación y eso es algo que... Los materiales y los acabados son algo de lo que te traduce qué tipo de producto vas a comprar y cuál va a ser la durabilidad en el tiempo. Y aquí como lo pueden estar viendo ustedes, que los invitamos obviamente a que vengan y lo prueben o vayan a nuestras vitrinas y lo prueben en cualquiera de las 25 vitrinas del país, lo prueben y sientan esta conducción. Tenemos vehículos de test drive para que comprueben la velocidad y el performance del carro. Excelente. Juan Diego, ven, una pregunta. ¿Cuánto medís vos? Qué pena esa pregunta. Yo mido 1,82. 1,82, sí, es un poco más alto que yo. Y vamos a hacer una prueba aquí para que ustedes se den cuenta de la buena altitud que tiene el auto. Por favor, te montas en la parte de atrás. Ahí está. Mira la buena distancia en las rodillas. La distancia que cuentas en este vehículo y la distancia al techo. Es lo que te menciono, que el confort no es del conductor en un carro de estos. El confort es para los 5 pasajeros ocupantes del vehículo. Me encanta, me encanta eso. Y bueno, ustedes ya lo pudieron comprobar. Entonces, ya saben, pueden venir aquí a Corferias. Para ello no es su primer piso. Eso es el arco. A la derecha, entran de una. Entran de una. Ahí estamos ubicados. Listo, Juan Diego. Ahora sí llegamos a la pregunta que todos quieren saber es el precio. Como te decía, Yetur tiene un mensaje dentro, digamos, del mensaje. Nuestro producto es estos son camionetas del futuro al alcance de todo el mundo. Excelente. Cuando tú tienes un vehículo futurista con este diseño y con toda la tecnología, accesorios, como te decía, caja de ST de 6 velocidades, empiezas a sumar números, ¿no? Y motor turbo. Y motor turbo 1500. ¿Que se puede usar con gasolina? Gasolina corriente sin ningún problema. Excelente. Buen dato también. O sea, ahí también eficiente, económico. Y empiezas a sumar y a sumar y a sumar. Pues, quiero decirles que ustedes pueden venir aquí al pabellón 8. Están número 1 en el primer piso y comprar esta belleza o en cualquiera de nuestros concesionarios desde $119,990. Ese es el precio de lanzamiento para poder tener este vehículo. Juan Diego, yo me esperaba un precio mayor. Te voy a ser sincero. Bueno. ¿119,990? ¿Ese es el precio, digamos, de lanzamiento? ¿O tienes alguna acción comercial adicional, financiación, en fin? Tenemos, además, facilidades y accesos también para que el consumidor pueda venir y disfrutar de este vehículo. Contamos con un plan especial de 0% de cuota inicial, perdón, de 0% de intereses durante los primeros 6 meses y 0 cuota mensual por los primeros 12 meses. Entonces, usted viene, coge su plata, la pone en un CDT y viene, disfruta con Getour Dashing por 12 meses y después va y paga el vehículo como quiera hacer. Espectacular. Juan Diego, bueno, yo creo que ya hicimos un repaso ahí rápido. Pues, habrá más detalles que los vamos a... Lo pueden venir a conocer, pues, más adelante porque tenemos más productos. Entonces, yo los voy a invitar para que no se desconecten y vamos a conocer los otros productos de... Por último, solamente es mostrarte en diseño hasta la llave. ¡Wow! Es un diseño disruptivo dentro de Getour Dashing y este es el tipo de llave que vas a encontrar en tu Getour Dashing. No, genial, me encanta. Y otro detalle, el color también. El color. Está como de moda, lo he visto por ahí también. Los colores pasteles de este nivel, la gente le tiene un poco de escepticismo, pero ha venido el consumidor que nos ha visitado y están fascinados. Porque realmente un carro con este diseño, con un color de esta categoría, te sube el estatus. Oh, totalmente. Bueno, no se despeguen porque ya seguimos con más noticias, más novedades, más lanzamientos de Autocom y las diferentes marcas aquí en el marco del Salón del Automodel de Bogotá 2024. Muy bien, Juan Diego, ya conocimos uno de los lanzamientos que tiene Getour aquí en el Salón del Automóvil, pero ahora vamos a conocer un auto que ya lleva un par de años en el mercado, pero yo ya lo he visto mucho en las calles incluso. Se trata nada más y nada menos que la Getour X70. Así es. La tenemos en tres versiones. La versión Sport, mecánica, cinco velocidades. La versión Limited, automática con caja de ocho velocidades y la joya de la corona en la versión X70, que es la X70 Plus, que vamos a hablar un poco más en detalle cuando la conozcamos, pero caja DCT de seis velocidades, motor 1500, todas tienen motor 1500 turbo y todas, lo más importante, son siete pasajeros. Exacto, eso te iba a preguntar, aquí ya estamos hablando de una camioneta un poco más grande, 4.8 metros de largo más o menos. Correcto, 4.8 metros de largo con una distancia de piso a la camioneta de 1.7 metros, de 1700 centímetros y algo muy importante, es rim 20. Entonces eso te hace que le da ese look de grande, de robustez y que la hace única en su segmento. Yo, antes de que entremos, te voy a dar un dato muy importante. En camionetas del segmento siete pasajeros de origen chino, Yetour es líder en ventas con el 78% de participación del mercado. No te puedo creer. Nosotros con X70, siete pasajeros, vehículos de origen chino, somos los líderes del mercado con este producto. Excelente. Yo creo que mucha gente de pronto no sabía, pero si estaban buscando una opción de siete pasajeros, porque a mí me preguntan, ve, tengo familia más grande, qué opciones hay en el mercado y a un buen precio, porque ahorita me vas a hablar de los precios, pues hombre, aquí está la X70 en tres versiones. Esa que estamos viendo es la Sport. Correcto. Es la Sport y acuérdate lo que te comenté hace un rato. Nosotros, el eslogan en Yetour es que son vehículos al alcance de todos los consumidores colombianos. Entonces, aquí, para nosotros, X70 es el caballito que nos ha dado el posicionamiento del mercado para Yetour. X70 Sport, como la estás viendo, siete pasajeros con caja mecánica de cinco velocidades, pero cuentas con todos los features de tecnología, pantalla, conexión, Apple CarPlay o Android CarPlay, con todo un beneficio en cuanto a seguridad, confort y espacio interior. Excelente. Juan Diego, no sé si les podemos decir a todos de una vez qué precio tiene este auto. Claro, como te comentaba, tenemos Yetour es al alcance de todos los consumidores y con X70 tenemos vehículos desde 92,990. Precio de feria. ¿92 millones 990 mil pesos por una camioneta de siete pasajeros? Somos la marca con mayor acceso al mercado colombiano. Por eso, ese es nuestro eslogan. Tú no vas a encontrar acá, en el salón del automóvil, un vehículo de siete pasajeros con toda la tecnología que puedes estar viendo en el video, con seis bolsas de airbag, con pantalla táctil, por el costo de 92,990. No, eso sí es un súper precio. Y bueno, hay un detalle importante. Este es con caja mecánica que también muchas personas me preguntan, ¿por qué las marcas no volvieron a ser cajas mecánicas? Exacto. Siempre, de todas maneras, César, en el consumidor colombiano está el que le gusta manejar y conducir, metiendo sus propios cambios, disfrutar el carro. Además, también te digo, es un motor 1500 turbo con 150 caballos de fuerza. Entonces, es un producto que realmente te da unas prestaciones enormes y que la puedes conducir tú manualmente. Pero no nos quedamos ahí. Venimos con productos automáticos para el consumidor y productos un poco más plus en X70, que es el vehículo que tenemos enfrente en este momento. Listo. Ya lo vamos a conocer en detalle. La pregunta que todos quieren saber. ¿Es turbo, pero lo puedo usar con gasolina? Corriente. Sin problema. Sin problema. No te afecta absolutamente nada el desempeño del producto. Listo. Ahí estamos viendo ya qué versión. Esta es la, perdón, Plus. Esta es la X70 Plus. Que es como más elegante. Veo como cromo, veo más detalles, más lujo. Exacto. Empiezas a ver diseño disruptivo también. ¿Por qué? Por todas sus líneas de expresión en tema cromo. Cambian las luces. Cambian las luces, las exploradoras del carro, pero si te das cuenta, mantiene las mismas dimensiones del vehículo. La carrocería sigue siendo la misma, la misma plataforma, pero empiezas a tener algo muy importante. Algo que no quiero que se me escape, César, es que todos nuestros tres versiones de X70 cuentan con techo panorámico. Entonces, llevas un tema también divertido de ver, de que la familia y la gente vaya viendo también qué pasa en la vía, ¿no? Y sabes que me encanta esta versión Plus, los rines. Súper deportivos. Me gusta esa combinación de bitono. Y algo interesante, cuando la ves por detrás tiene doble salida de escape, entonces también la hace ver mucho más deportiva y mucho más agresiva en su diseño. Entonces, ahí, obviamente, tienes ese beneficio en un carro con una diferencia de precio no... Aquí en esta tienes además apertura del baúl automáticamente. Ah, ok. Sí, y mantiene... Ahí va. Muy bien, ya va subiendo el nivel de equipo. Va subiendo el nivel de equipo, sigues teniendo los siete. Y aquí quería yo dejarlo para que vieran el espacio cuando tienes abatida la tercera fila del vehículo. Entonces, es un carro con más de 500 litros de capacidad de bodegaje que te permite, obviamente, o salir con la familia sin ningún problema del paseo o en su mejor momento del carro, disfrutar con toda la familia de las siete pasajeros. Bien, y ¿sabes qué me gusta, Juan Diego? El diseño de los stops también, diferente. O sea, una firma lumínica que la van a poder identificar fácilmente en la calle, muy moderna. Esto también se está volviendo como una tendencia en muchas marcas tener ese LED de lado a lado. Ese LED de lado a lado, tanto frontal como trasero, te permite, obviamente, generar un ejercicio mucho más lumínico, mucho más de diseño. Y como lo vas a poder ver a su interior, César, este es un vehículo que empieza a cambiar en todo el tema de la tecnología y las pantallas de cristal. Aquí ya empiezas a ver una pantalla de cristal completa en donde todos los tacómetros los tienes de manera digital, tienes acceso a Apple CarPlay y todo el acceso al vehículo también a través de la pantalla. Y pues bueno, una caja DCT con su, digamos, con su mando mucho más deportivo, con una silletería en cuero también mucho más elegante, ¿no? Mismo motor. Mismo motor, 1500 turbo, pero aquí yo quisiera entregarte la primicia para esta segunda semana del Salón del Automóvil y no nos aguardemos. Tenemos una versión especial, única para las ventas del Salón del Automóvil y estamos trayendo, sabemos que al mercado colombiano le encanta el desempeño en este tipo de vehículos tan deportivos, el desempeño, la potencia. Este es un vehículo 1500 turbo de 150 caballos, tenemos una versión caja DCT de 7 velocidades con 195 caballos de fuerza, mucho más torque, mucha más potencia como este vehículo y además con todo el sistema de hadas absolutamente completo, César. Bueno, hablemos de precios. Empezamos con la versión mecánica desde 92,900, ¿me decías? Sí, señor. Ya saltamos a la Plus. Saltamos a la Limited, que es la automática. Es esta que está acá, la negra. Exacto. Y esta la tenemos en 104,990, ¿sí? Y ya pasamos a la Plus. ¿Qué es la que vimos ahorita? En 133,990. Ah, ok. Te hicimos como un, desde la, hemos dicho, la intermedia y la que me mencionabas que está también ahí en la mitad. Exacto. Y la primicia que tenemos, la queremos introducir al mercado y que la gente pierda ese temor de que es que es más motor, entonces voy a tener mayor consumo. No es tan así, porque la eficiencia de los motores te permite obviamente tener un desempeño mucho más acorde y la estamos lanzando en los mismos 134,990. A un millón de pesos de diferencia por mayor motor, por mayor equipamiento. Perfecto, listo. Entonces, justo en este momento estamos viendo en pantalla, digamos, la versión automática de la, de la, está la Sport y esta es Limited. Limited. Esta es la versión Limited de la X70, en donde tenemos todo, todo el mismo equipamiento que cuentas con la Sport, pero la tienes en una versión automática, ¿sí? De caja de ocho velocidades, que también te permite tener absolutamente confort de conducción. Entonces, uno, ya lo hablamos, precio al alcance de todos los colombianos. Excelente. Dos, con todos nuestros aliados financieros tenemos acceso a planes especiales con tasas preferentes para poder venir y estudiarle el crédito. Lo más importante, César, no es solamente aquí en el Salón del Automóvil, 25 vitrinas a nivel nacional pueden ir a visitarnos, conocer nuestro producto y tener todos los mismos beneficios, tanto de precio como de planes especiales, en todas las vitrinas a nivel nacional. Y lo mismo para todos los autos, siete años de garantía o 160,000 kilómetros. Y el respaldo de Autocom de más de 18 años, conociendo el mercado colombiano y sabiendo traer marcas de origen chino. Bueno, listo. Juan Diego, esto está muy interesante todo, pero falta más. Autocom no solamente tiene esto, Autocom tiene otras marcas que me encantaría que fuéramos y conociéramos eso. Listo, así que bueno, no se despeguen, vamos a conocer más sorpresas que tiene Autocom aquí en Corfenix. Bueno, Juan Diego, como les contábamos en un principio, Jack es una marca ya muy tradicional en nuestro país, no solo en vehículos comerciales, camionetas, en fin, sino también en picapes. Así es, así es. Y como te comentaba, Autocom no solamente representa Yetour. Tenemos tres marcas y una de esas es Jack, con todo el line-up de producto que tiene Jack, desde automóviles, SUVs y algo muy importante que ha sido exitosísimo en el mercado, las pick-ups y luego veremos el tema de camiones. Pero hoy nos concentra en este momento el tema de pick-ups, que es nuestra famosa T8 Jack del mercado 2.0, turbo cargada, diésel, Euro 6. Excelente, o sea, Euro 6, cumple con la norma en nuestro país. Estamos completamente acorde a las normas colombianas y es un vehículo que tiene todo su sistema de emisiones de acuerdo a las necesidades y exigencias. Bueno, yo este producto tuve la oportunidad de probarlo hace un tiempo. Veo que ya tuvo como una actualización, un cambio, lo veo distinto en el frente, mucho más moderno también, con mucho cromo, que eso le gusta a este perfil de personas. Exacto, y mira que la tenemos en una única versión porque queremos que sea un producto no solamente para la exigencia de trabajo, sino también para la familia, la persona que le gusta tener sus motos, ir a la finca o usarlo como vehículo personal familiar, pues es un vehículo que cuenta con todas las prestaciones exteriores, interiores que ya veremos. Esta pick-up o esta camioneta doble cabina con platón hace parte del segmento de las pick-ups de una tonelada, si no estoy mal. Sí, señor, ahí estamos. De hecho, ¿qué capacidad de carga ofrece? Tiene una capacidad de una tonelada, tiene un largo de 5.8 metros, entonces es una pick-up con una robustez 4x4, en donde tienes todo ese beneficio. Importantísimo, 4x4. Sé que otras marcas tienen opciones 4x2, en fin, hay para el mercado, pero sé que la gente prefiere 4x4. Este es, digamos, el segmento líder de ese subsegmento de las pick-ups, es lo que más se consume en el mercado colombiano, y es vehículos pick-up, diésel, Euro 6, 4x4. Ahí estamos viendo en la pantalla que dice 2.0 CTI, ¿qué significa eso? Es un vehículo turbodiesel, exacto, que tiene todo su sistema adecuado para tener un motor mucho más eficiente en consumo de combustible. Ven, Juan Diego, y veo que viene ya con este protector, o esto es un accesorio. Así como lo estás viendo, es que entregamos el producto para nuestro cliente. Viene con toda su protección de platón, con esta barra además decorativa, que no es una barra, obviamente, de temas, sino que es un tema decorativo. Pero bueno, es importante saberlo porque muchas marcas te venden la pick-up, pero hay que ponerle esto aparte. De acuerdo, esto es un recubrimiento que viene de fábrica. Original de fábrica. Original, sí señor. Original de fábrica. Entonces, turbodiesel, bien equipada, única versión por ahora, así como está ahí con esos rines, muy bonita, o tiene algún tema de accesorios. Esta es una versión black and white que para el salón del automóvil, para exhibición de accesorios, tenemos desarrollada, la tenemos para que el consumidor, si la quiere, así la podemos ofrecer. Ok. Pero digamos que el producto cambia algo en el tema de los rines y en el tema de colorimetría exterior. Bueno, estoy viendo el interior muy bonito también, muy moderno. Veo que es una camioneta, es una pick-up que puede combinar como trabajo y aventura y confort y familia a la vez. Así es, es un vehículo que se presta para poder tener todas las funcionalidades. Si una empresa que quiere una flota, pues bueno, entréguele una flota de trabajo a su consumidor, a sus conductores, pero con confort. Ok. Y eso nos da la pick-up T8. Algo muy importante que quiero contarte sobre el tema de todo lo que hacemos en toda la marca Jack, en todo nuestro line-up, y es que desarrollamos el Guardian Jack. Guardian Jack es algo que está ya incluido, el consumidor tiene en el precio que paga de nuestros vehículos, incluido Guardian Jack, que es un sistema de monitoreo en donde el consumidor va a poder desbloquear su carro desde la aplicación, hacerle seguimiento a su vehículo. Esto para el tema de flotas es muy importante y damos el cubrimiento de este sistema por un año completo. Excelente. Y estoy viendo que tiene cinco años de garantía o 150 mil kilómetros. Correcto. Es una garantía también supremamente amplia, en donde le estamos entregando todo el respaldo que Autocom le brinda al mercado colombiano, con unas garantías que le saca por fuera de la preocupación de consumir nuestro producto, con un respaldo de repuestos, que también es una pregunta importante que hacen. Es como estamos en repuestos. Tenemos una bodega en Bogotá con más de 10 millones de dólares de inventario de repuestos y Jack tiene un centro de distribución de repuestos aquí en Panamá. Entonces, cualquier tema de repuestos de Jack lo tenemos a la mano. Bueno, estamos viendo acá como una versión tipo rally. Esto es un tema más como para mostrar cómo se ve. Todo este tema estamos haciendo, digamos, alianzas con diferentes marcas para mostrar la versatilidad del producto. Hicimos una acción de irnos a un rally con nuestros clientes y este nivel de accesorización le pusimos a nuestra T8, precisamente para esas personas que les encanta el mundo del off-road 4x4. Pues mire, pueden hacer todo, pueden dejar soñar su imaginación que el carro les va a responder estéticamente, pero también en desempeño en la ruta. Bueno, Juan Diego, para terminar esta sección, porque vienen más sorpresas, ¿desde qué precio podemos conseguir la Jack T8 en este momento? Recuerda, es un vehículo 4x4, diésel, euro 6. Correcto. Necesita urea, obviamente. Sí, necesita urea. Pero cuando tú hablas de este producto en el mercado colombiano, estás muy por encima del precio que tienes acá. Aquí, en este momento, en el salón del automóvil y a nivel nacional, en las 25 vitrinas que tenemos a nivel nacional, pueden conseguir la T8 con un precio de $139,990. César. Pero ese es otro superprecio para este tipo. Es la pick-up 4x4 diésel más económica que vas a encontrar. Los pongo a prueba. Si no, les damos un regalo. Hagan la tarea y si no, vienen aquí al stand de Autocom y ya se los prometieron. Bueno, Juan Diego, tenemos más noticias. La verdad, creo que vamos muy bien. Además, superprecios en todos los modelos. ¿Por qué no vamos al otro lado a ver qué tenemos allá? Conozcamos los camiones especiales y la marca de los empresarios y pequeñas y medianas empresas que la tenemos al otro lado. Excelente. Bueno, Juan Diego, ahora estamos en otro stand, en otro lugar aquí en Corferias, donde ustedes tienen también una exhibición muy importante, un producto también muy exitoso y clave para la compañía aquí en Colombia. Correcto, César. Como te comentaba, Autocom tiene 18 años conociendo, desarrollando y configurando productos a las necesidades del consumidor y a la topografía colombiana. Y esto fue, arrancamos con Jack. Jack hace 18 años llegó y somos algo muy importante, sobre todo en el sector de camiones. Somos un distribuidor que hemos sido el distribuidor siempre de Jack en Colombia. Tenemos otros colegas en temas de vehículos que han cambiado de distribuidor. Nosotros llevamos 18 años siendo el distribuidor exclusivo de la marca Jack para Colombia. Bueno, este es un mundo muy amplio, donde hay muchas opciones, como decías en un principio, muchas configuraciones, pesos, capacidades, pero vamos a hacer un resumen rápido para que ustedes conozcan, obviamente, los productos que tiene Jack en este segmento. Nosotros como Autocom, en temas de camiones con Jack, tenemos toda la línea ligera y mediana de camiones. Como tú bien lo dices, son diferentes configuraciones, necesidades a cliente, algunos lo necesitan doble llanta, otros llanta sencilla. Nos podemos aquí quedar un montón de tiempo hablando, pero con esto movemos entre vehículos de peso bruto vehicular de 5 toneladas hasta 10.5 toneladas, o sea, vehículos por debajo de las necesidades de pagar cupos o restricciones para la matrícula. Listo. En eso, nos movemos en vehículos desde el JHR, que es el vehículo de menor capacidad de carga, hasta este que estás viendo, que es el JRR. Este es un vehículo de 10.4 toneladas de peso bruto vehicular con una capacidad de carga de 8 toneladas. Ok, cuando hablas de JHR, JRR, esas siglas, digamos, para que todos aprendamos un poco, ¿qué significa? Ese es un ejercicio que desde hace mucho tiempo en el mercado y lo ves con el resto de los colegas, es tratar de identificar el producto para el consumidor. Entonces, juegas con el abecedario. Entre menos letra del abecedario hacia abajo, la intermedia es menor capacidad de carga, entre más arriba en el abecedario es mayor capacidad de carga. Es un ejercicio simplemente de identificación para ser fácil. Yo soy un cliente que estoy buscando un carro de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular en la R y te vas e investigas por el resto de los consumidores, por el resto de las marcas, ¿correcto? Ok, obviamente, pues este, que es el, digamos, el tope de esta gama, por decirlo así, es el chasis más largo. Exacto, este es el chasis más largo y algo muy importante a destacar en ya que es la calidad de nuestros bastidores y la calidad de nuestros chasises que son reforzados, ¿sí? Eso que te permite tener una capacidad de carga y un ejercicio de respaldo en que estos son chasises que no se te van a quebrar, que no van a tener problema. 18 años conociendo el mercado colombiano, ¿no? Entonces, esto te permite tener un desarrollo de producto muy importante. Desde la línea de la JP hacia arriba, ya todos nuestros motores son Cummins, ¿sí? Ok. Entonces, este es un vehículo motor Cummins y aquí lo más importante, César, es contarte nuestra nueva línea Euro 6. Es una línea Euro 6 que cambió absolutamente todo. Sí, pero... Desde el diseño exterior hasta lo que te voy a contar más adelante. Listo, veo nuevas luces diferentes. También en los camiones, pues, hay tecnología y hay que innovar con diseños también, pues, más llamativos, más modernos, más bonitos. Y la gente piensa que es que las seguridades en las camionetas o en los automóviles... No van todos lados. Los camiones son necesarios. Mira, todos nuestros camiones, yo quiero comentarles, todos nuestros camiones cuentan con espejos retrovisores calefactables, ¿sí? ¿Qué es esto? El espejo al transportador no se le empaña. Es algo muy importante. Cuando estás pasando la línea, ¿sí? Se te empaña y tienes problemas. Aquí no tienes el problema en Jack. Todo el desarrollo de tecnología, que te lo voy a contar, en un vehículo más adelante, tenemos el producto desarrollado. Es para entregarle confort también al transportador, porque es su oficina de trabajo, César. Este es el JPR, es más chico. Es un vehículo más pequeño. Es un vehículo de menor capacidad de carga. Pero el look es igual. El look es el mismo, porque nosotros nos mantenemos en este mismo desarrollo. Este es un vehículo de un peso bruto vehicular de 8.5 kilogramos, ¿sí? Sí. Y obviamente la carga disponible son 5.700 kilos. O sea, empieza, como te comenté, de la R, mira que baja la P, y entonces ahí es donde el abecedario empieza a jugar para que el consumidor logre identificar. Algo muy importante, somos un producto, desarrollamos el Guardian Jack. Acuérdate que te lo comenté en las pick-up. Guardian Jack es un sistema de monitoreo que le entregamos al transportador. Puede saber en dónde está ubicado su carro. Puede conocer aceleraciones, frenadas bruscas. Además, se le quedan las llaves y desde la aplicación puedes aperturar el vehículo. Genial. Entonces, le estamos entregando al consumidor algo absolutamente diferente. En los motores Cummins tenemos mayor años de garantía. En los motores que no son Cummins, como es el caso de nuestro caballito de batalla, el producto estrella. J-H-R. 3.2 toneladas de capacidad de carga. En el segmento somos, por el largo carrozable que tenemos, el que mayor capacidad de carga tenemos. ¿Y qué es lo que hace que se convierta como el best-seller de este segmento? El volumen está en la última milla. Ese es el segmento que más desarrollo está teniendo el mercado colombiano hoy en día. Y aquí, estos son los vehículos de última milla. Te invito a que nos conozcas internamente. Listo. Vamos a buscárselos al interior porque es que aquí también hay tecnología y aquí también hay cambios importantes en cuanto a los camiones, a los más fans de este segmento. Pues hay que mostrárselos, yo creo. Te estaba comentando lo más importante, César. Esta es la oficina de todos nuestros transportadores. Por supuesto. Son las personas que mueven los sueños y la carga del país. Y por qué no entregarles el confort de un vehículo, de un SUV, para manejar su oficina. Como puedes ver, sillas absolutamente ergonómicas, tipo deportivo. Y lo más importante, pantalla de 10.5 pulgadas, en donde, de fábrica, manejas todo tu sistema de aire acondicionado. Vas a poder manejar la temperatura, vas a poder manejar la velocidad del aire acondicionado, y todo absolutamente digital. Esto es un vehículo completamente como una camioneta. El transportador colombiano se merece el confort. Es su oficina de trabajo. En esta pantalla puedes ver presión de llantas. En esta pantalla te vamos a empezar a notificar absolutamente todas las necesidades de la ruta a través de Guardian Jack. Entonces, como puedes ver, velocidad de crucero, control de mandos del radio en el timón. No te sientes en un vehículo de transporte de carga, pero como si estuvieras en una camioneta, César. Genial, me encanta. Me encanta eso, que también la tecnología, el confort haya llegado como a vehículos de trabajo, porque las personas duran mucho tiempo en ellos, la verdad. Y lo más importante que no te comenté, aquí se conecta Apple CarPlay, Android CarPlay de manera inalámbrica. Seguridad para el conductor, porque la persona está repartiendo y necesita saber por Waze por dónde llegar y no está con el teléfono en la pantalla. El carro tiene toda la información. Excelente. Me encantó esta parte, sobre todo porque yo sé que Colombia es un país de transportistas y, hombre, ¿por qué no mostrarles las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos que hay en este segmento de vehículos? Este vehículo, como lo puedes ver, lo tenemos exhibido con una carrocería. Ejemplo, pero es un carro que le puedes colocar, te sirve para grúas, tiene toma fuerza, para poder tener grúas, tienes carga seca, estacas, refrigerados, y vuelvo y te digo, toda nuestra línea viene con espejos calefactables, absolutamente total seguridad para el transportador. genial. Yo creo que no sobra, sino decirles que vengan a Corferias. Aquí ya estamos en otro lugar. Sí, nosotros aquí nos encontramos en el stand, perdón, en el pabellón 3, primer piso, stand número 3. Aquí encuentras allá que entrando a mano izquierda nos tienes acá. Y si no... Pero, vámonos a los 25 concesionarios a nivel nacional, red más amplia, autocom, respaldo, garantía, lo tienes todo. Genial, listo. Nos falta la última sorpresa, Juan Diego, vamos a conocerla aquí justo al lado. Por favor, acompáñennos para conocer la tercera marca y no por ser la última, la menos importante de nuestro portafolio que es Carri, que es una marca también del holding de Cherry. Bueno, Juan Diego, ahora estamos en una sección también muy interesante que estoy seguro que muchos de ustedes les llama la atención porque también son autos muy queridos y una marca también muy querida en nuestro país. En efecto, César, como te estaba comentando ahorita detrás de cámaras, Carri es una marca del holding de Cherry. Es una marca en el corazón de los pequeños y medianos empresarios de nuestro país. Antes la teníamos con el logo de Cherry. Carri hace parte del holding de Cherry, sino que la marca realmente vehículos productivos se llama Carri. Desde el 2022 la tenemos nosotros en Autocom, la representamos. Entonces, es una marca del corazón de los empresarios colombianos, de los pequeños y medianos transportadores. Hay muchísimos autos de estos en las calles. Las minivan de Carri están rodando a nivel nacional desde hace más de ocho años en el mercado colombiano. Entonces, imagínate, aquí la tenemos ahora en Autocom con todo el respaldo de 18 años de ser representantes de marcas chinas. Ahora, nosotros fortaleciendo la marca Carri. Bueno, y por lo que veo, pues este tipo de autos también hay muchas como opciones o funcionalidades, ¿cómo le podríamos decir? Tenemos, sí, en efecto, tenemos vehículos carrozados completamente como la que estamos viendo que es la Yoyo, ¿sí? De carga. Carri Yoyo. Carri Yoyo. La tenemos en versión carrozada para un tema de paqueteos y todo el tema. Y tenemos la versión Yoki que es un vehículo de menos de una tonelada, 800 kilos de capacidad de carga, en donde la traemos versión chasis y aquí tenemos un ejemplo porque eso es lo que queremos mostrar de Carri, la versatilidad del producto. Aquí tenemos una cafetería rodante, ¿sí? Entonces, yo te quiero dar una información. ¿En dónde nos estamos enfojando en Carri? En el 98% del tejido empresarial colombiano. El 98% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas. Geniales. Y ahí es donde Carri entra con sus productos a entregarles el mejor producto para poder desarrollar su negocio. Entonces, tienes una cafetería, compras un vehículo de Carri, chasis y le puedes adaptar la carrocería. Pero, este es el producto que viene en el corazón de los colombianos. Ahora quiero ir a mostrarte cuál es el lanzamiento que va a revolucionar la industria de este tipo de segmento en el mercado colombiano. Acompáñame, por favor, y te muestro cuál es el producto que está realmente de lanzamiento y con el cual vamos a revolucionar la industria. Se llama Yori. Carri Yori. Yori. Entonces, para que hagamos un resumen aquí antes de entrar, porque está el Yoyo, el Yoki, Yoki y Yori. Y ahora tenemos Yori. Y Yori es el producto que yo te quiero dar la primicia, César, y es, esto no es un mini truck. Esto es un camión ligero de entrada. Ya vamos a entrar en las especificaciones y el consumidor va a entender por qué es un camión ligero de entrada. Porque en este segmento nos movemos por debajo de las dos toneladas de carga. Ahí, este segmento ha ido generando, son productos a gasolina, motores a gasolina, que te dan, obviamente, una capacidad de carga de última milla, para el desarrollo de todos los negocios de las empresas. Yori la tenemos en dos versiones como la puedes ver en este momento y es cabina sencilla y doble cabina. Ahí vemos, ahí estamos viendo la cabina sencilla que tiene, pues, obviamente, ya podríamos decir que es como una, ¿cómo se llama esto? Es una carrocería que estamos ejemplificando en este lanzamiento la versatilidad que puede tener este producto. La puedes usar para transporte de mascotas, la puedes usar para un food truck, la puedes usar como carga seca para transportar paqueteo, la puedes usar como grúa para motos, la puedes usar, en fin, la versatilidad que Yori trae al mercado, no la tiene nadie en su categoría. ¿Y por qué no la tiene nadie en su categoría, César? Es un vehículo, por eso no es un mini truck, es un vehículo que tiene una distancia entre ejes de 3.4 metros de distancia entre ejes. Eso que te da un largo carrozable para llegar a la capacidad de carga más amplia que tiene el segmento. 1.8 toneladas de carga disponible tiene Yori hoy por hoy. Digamos que para entender un poco todos estos productos podríamos decir que es como los vehículos de entrada de trabajo. Exacto. Sí. Antes de entrar los camiones JR, todo esos segmentos. Todo el segmento de camiones, esto es un última milla demasiado urbano. Ok. La doble cabina que también están viendo en chasis es un vehículo perfecto para el tema de cuadrillas, César. Sí. Todas estas empresas que hacen mantenimientos de redes, que hacen todo un tema importante, lo hacemos a través de vehículos doble cabina. Tiene mayor espacio y mayor capacidad carrozable que una pick-up. Entonces, se vuelve un vehículo absolutamente versátil. Versátil. La palabra. Con confort para tener toda la cuadrilla de trabajo que puedes tener en el desarrollo de mantenimientos de redes, como te comenté. Con, los traemos todos tipos de chasis porque el consumidor decide qué quiere colocarle. Lo quiere como una carga seca, lo quiere para transportar herramientas, escaleras, lo que quiere. Así está. Más o menos para entender un poco, el carro viene así en chasis y tiene una capacidad de carga digamos determinada. Exacto. Pero hay que sumarle obviamente lo que pesa. Claro, estos son carros de peso bruto vehicular de 3 toneladas. Ya. Ahí empiezas tú a descontarle el peso de la carrocería, el peso de los pasajeros y ahí te da la carga útil que puedes usar. En la cabina sencilla es 1.8, en la doble cabina es 1.3. Somos los de mayor capacidad de carga del segmento. Del segmento de entrada, por eso no somos un minitruck, somos un camión ligero de entrada. Juan Diego, ¿podemos darles precios o esos precios mejor vengan aquí y miramos cómo configuran los autos? Antes de darle precios, ¿por qué no le entregamos más bien la garantía? Es la garantía más importante también que tiene la categoría. 3 años o 100 mil kilómetros tiene este vehículo de garantía. En vehículos de trabajo de entrada es la garantía más amplia, César. O sea, respaldo Autocom de 18 años, 25 talleres a nivel nacional, 27 puntos de servicio a nivel nacional, mayor garantía, mayor distancia entre ejes, ¿será que les decimos el precio o los dejamos que vengan? Ah, pabellón 3, primer piso, está en número 2, ahí encuentran a Carri y ven este que es el vehículo que va a revolucionar. Ok, entonces para que ustedes se ubiquen muy fácilmente si quieren ir a ver las SUVs y las pick-ups entrando a mano derecha primer piso o por el arco pabellón 8 o si no, si quieren venir a ver los autos comerciales entrando a mano izquierda ahí a la entrada pabellón 3, pabellón 3 primer piso. Juan Diego, espectacular, yo creo que hicimos un resumen muy interesante, yo sé que hay muchos más temas que contar pero pues yo creo que dejemos para que ustedes vengan y los conozcan acá, ya sea en Corferias o en algunas vitrinas de Autocom a nivel nacional. César, el agradecimiento es de parte de Autocom hacia ti, hacia Autos de Primera, hacia toda tu audiencia que sabemos es supremamente amplia y te escuchan muchísimo, por eso para nosotros es un honor haberte tenido, habernos dado la oportunidad de mostrarte todo el portafolio que tenemos en Autocom y bueno, yo quiero solamente cerrar con el mensaje más importante, nunca hay que tener susto con las marcas chinas, hay que tener es respaldo y el respaldo lo tiene Autocom, 25 concesionarios, 18 años representando marcas de origen chino, configurando productos de la mano de todas las marcas, por eso acá contamos con el producto necesario para todos los transportadores, pequeños empresarios, 98% del tejido empresarial colombiano es pequeñas y medianas empresas y aquí están las soluciones para sus negocios. Juan Diego, espectacular, yo creo que súper completo, muchas gracias por acompañarme y a ustedes por ver nuestros contenidos, nos vemos en una próxima oportunidad, chao, chao, chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.